Sopuerta, salí ¿Por qué yo no tengo miedo a vos? ¿Por qué yo no tengo miedo a vos? Ajo duro, ¿qué más? Chao Niña Ceci ¿Qué es como amaneció? Me alegra mucho No, aquí voy a poner a secar el vestido Voy a poner mi vestido a secar Porque más tarde Tengo en una cena Pero antes de irme a pasar a cena Me monto mi pie a cocinar Hago mi frutino con hielo Y me quito dos huevos Y me voy a repleta para mi cena Bueno Vamos a esperar que este vestido seque Y más tarde Para la película No habla, era ahí Dije que hoy que para unos gatos Escuchando Y solo que yo leo Que tengo el odio Así como la gente que odea Gracias a Dios no está ahí Va a ponerme a la va a mí Mi andén Mi andén Él te estaba hablando mucho Imagínate Que el andén no tiene sucio Que el andén no tiene sucio Usted no tiene nada que ver con eso Está hasta mal lavado y se vestido No está mal No está mal de mi vida como tiene maldosa en su casa se cree como que mal espero una grande para que le dan una fiesta siempre mantiene pendiente la vida mía y que hay que para unos grados supuestamente para unos grados para que yo la escuche el año y créetelo en cristo que paso gradito no hay no sé qué voy a hacer que para unos grados que grabó que grabó para no ir para allá no es para que yo la escuche esa fiesta se la daño hoy se la daño créetelo en cristo que para allá no vas a ir como que soy yo de maldosa la fiesta es el año esta fiesta es el año yo no sé a quién es que está metiendo voy para grau voy a ir para los grados grau quién es está para lograr una hua está para lograr una hua y no sabe quién es no 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 puede apreciar ese grau no. ¡Ajo! Hasta que por fin la baten muestra el patio. Bebe. Ay, porque te digo bebe que tenías el patio mugroso mugroso mugroso. Ahora que termines te la vas el patio, aprovechaste y te la vas la nalga porque al mínimo también la tenés sucia. Hace el favor, hace el favor y no te apetece lo que no te interesa, viste. No te apetece lo que no te interesa, viste. No te apetece lo que te cuesta cortica. Fue la suave. 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 Relájate. Tomate un milo a esta muchacha bebe. Eso, dale por allá, dale por allá. Estaba contenta porque no te había visto la cara hoy. Estaba contenta. Dios mío, me hiciste el milagro. Y ahí me saliste para poder hablar porque no tenés que hablar. Madrejita. Pero yo que tengo que ver que no había hablado tu patio bebe. Entregazo bien. Entregazo. Hoy te meto tu escobazo y tú me respetas. Madrejita. Pero tú estás viendo. Dios mío, esta mujer, una mujer tan buena puede convivir, la verdad. Esa le hago. Esa le hago a eso. Voy a darle vuelta al vestido. Porque así es que me pierdo aquí en este barrio que no quiero ver en la cara cierta gente. ¿Qué? Una vaina ahí. Bebe. ¿Este qué? ¿Este qué corriente? ¡Bueno! Bebe. Las guirutas. ¡Salí! ¡Gordita! No, valida. ¡Hace el barrio y salí de esta casa! ¡Salí que yo sé que estás ahí metida! ¡Salí! no se justifica bebe prestame atencion que te estoy hablando ay no ay no ay no ay no me soltas no vas a hacer que hoy te meta la mano ven a explicarme esto hacer favor ven a explicarme esto que es osea cuando te equivocaste en este patio cuando te equivocaste en este patio osea que el vestido mio tambien hace parte de tu patio no se me respetas y cuando te me ande mire a ver ve a lo que hiciste que hizo quien yo 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 quiero saber con tu vestido y me respetas a tu vestido yo quiero acostumbrar a lavar con jabón y cloro yo no lavo ropa con ni folclorito y explicármelo el vestido hace el favor hace el favor de bajarte de mi patio ve el vestido el vestido me tiene que aparecer limpio me tiene que aparecer limpio sin esas cosas y folclorito porque sino me la apagas no me tenes que aplicar al vestido y no me corras a mi no me lo corras porque yo no tengo mi amor porque yo no tengo mi amor porque yo no tengo mi amor me voy a quitar de aquí me voy a quitar de aquí me voy a quitar de aquí no te eches porque no hay más ya no hay más esto tiene nombre y apellido vos vos me la vas a apagar esperate que yo te coja esperate que yo te coja salí salí por el para afuera si tenés mucha callardía salí porque yo no tengo miedo a vos porque yo no tengo miedo a vos